Pasamos al activity, pasamos el toolbar aquí, ahora resolvemos los conflictos y le pasamos el color. No, como era el atajo, está diciendo que le de aquí y aquí. Aquí lo que vamos a hacer es setBrandColor y esto necesita un int. Vale, pues usamos color, este es un método que viene con el apk de android y le metemos el color muestro. Ok, perfecto. Vale, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Bien, si la versión, bueno, voy a abrir el código y ahora os comento esto para que es. Es mayor, mayor, mayor o igual. Es mayor o igual a Lollipop. Vale. 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 Este método siempre es igual, vale. Al rodar, vamos a utilizarlo. Vamos a hacer esto. Vamos a poner en este método para que es un método. Vamos a hacer un método para que es un método para que es este método. más que no le quiero pasar un momentito esto es para ponerle a ver dicho en el efecto el efecto de cuando están los libros material design la parte de arriba del turba es más oscura vale un poquito más oscura que después vamos a seguir un momentito para eso para el siguiente vídeo y éste lo vamos a dejar así para no liar más la cosa y ver los resultados vale perfecto son de color turban usando aquí y bueno pues con esto debería de funcionar vamos a correr proyecto la cosa es que nos tenemos que hacer en el siguiente video tutorial lo haremos un metodito que coja el color que tengamos lo haga un poco más oscuro y se lo aplique solo a la barra de esta barra de aquí que es un poco más oscura lo veis ok y y se ve verde veis que se ve el mismo color de verde pues aplicarle uno un poco más oscuro a este si nos vamos a este que tiene el color naranja se ve naranja, vale, pues eso es todo y en el siguiente vídeo vemos como ponerle el color un poco más oscuro a esa parte de arriba del toolbar, la barra de estado esta de aquí, vale, muchas gracias recordad like, suscribiros favoritos y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto